¿Qué onda? Bueno, ya estamos aquí de nuevo nosotros Ya nos conocemos restos Queremos presentar a un nuevo integrante, ¿no? Que le den un aplauso para que se le quite los nervios y le eche ganas Un aplauso para el Kiko, ¿no? Que está acá, por favor La siguiente rola habla un poco de esas personas que padecen de sus facultades mentales, ¿no? Esa rola la queremos dedicar para que a nuestro... no, no por nada, o sea No porque parezca de alguien, para nuestro guitarrista Y chido, ¿no? Chido por venir, gracias Sus formas Sus manos que tocan la realidad Sus manos que tocan la realidad Sus manos que tocan la realidad Pero entran tus misterios Sus dos es que callan, callarán Hablan tus manos, tocan tus dedos ¡Odio y sentimientos! ¡Odio y sentimientos! ¡Dejalo de vos! ¡Odio y sentimientos! ¡Dejalo de vos! ¡Odio y sentimientos! ¡Odio y sentimientos! ¡Odio y sentimientos! ¡Vivir en otras maras! ¡Vivir en otras casas! ¡No llorar! ¡Nada no llorar! ¡Vivir en otras plants! ¡No llorar! ¡Suscríbete al canal! Ótido, ínces, índio, te cano levo Ótido, ínces, índio, te cano levo Ama, ama, te cano levo Aplausos